VIVOS, VIVOS, ESTAMOS VIVOS VIVOS llega y con más humor VIVOS empezó, VIVOS empezó Con sus frayes y más parodias VIVOS empezó, VIVOS empezó Nadie sabe quién podrá pagar ¡Ey, vidas, VIVOS ya me pudo! VIVOS regresó, VIVOS en televisión La fechiche no deja de soñar Punisher se quiere enganar Y la Melo trata de evitar Que algún pillo la puede tocar Papayito quiere decretar Una parra amplia para celebrar Que una sola vuelta volvió a dar ¡Ey, vidas, VIVOS ya me pudo! VIVOS regresó, VIVOS en televisión VIVOS, VIVOS, ESTAMOS VIVOS VIVOS empezó, VIVOS empezó VIVOS llega y con más humor VIVOS empezó, VIVOS empezó Con sus frayes y más parodias VIVOS empezó, VIVOS empezó Nadie sabe quién podrá pagar ¡Ey, vidas, VIVOS se atacó! VIVOS regresó, VIVOS en televisión VIVOS, 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 VIVOS VIVOS, VIVOS, ESTAMOS VIVOS Vivos empezó, vivos empezó Vivos llegan con más humor Vivos empezó, vivos empezó Con sus rayes y más parodias Vivos empezó, vivos empezó Nadie sabe quién podrá pasar Vivos regresó, vivos en televisión ¡Eres la mía! La fechiche no deja de soñar Y la melo trata de evitar Que algún pillo la pueda estudiar Papayito quiere decretar Una parra amplia para celebrar Que una sola vuelta volvió a dar ¡Eres la mía! ¡Vivas! ¡Vivos llegan con! Vivos regresó, vivos en televisión ¡Vivos regresó, vivos en televisión!